Bienvenidos a la Universidad Continental. En esta ocasión vamos a hablar con mayor detalle acerca del modelo de negocios Canvas, que estamos aplicando como metodología en nuestro curso. Aquí tenemos el lienzo que ustedes ya conocen. Este lienzo tiene nueve secciones, las cuales estaremos detallando paso a paso para que tú puedas también desarrollar tu propio modelo, de acuerdo a la idea de negocio que has presentado. Y en el centro tenemos la propuesta de valor. La propuesta de valor es aquella que va a permitirnos llegar al mercado con nuestros productos y servicios, destacando aquellos puntos en los cuales nos diferenciamos de nuestra competencia y que van directamente a las necesidades de nuestro cliente. Recuerda que cuando armamos nuestra propuesta de valor, significa que tenemos que resaltar aquel punto en el cual nosotros vamos a decir que por eso escogen trabajar con nosotros o escogen nuestro servicio. No podemos ser buenos en todo, pero sí tenemos un nivel de calidad que puede ser aceptable para nuestro cliente y habrá ese punto fuerte por el cual ellos nos eligen. Cuando armamos nuestra propuesta de valor, recuerden, hemos usado también nuestra metodología para poder llegar a esa conexión entre las necesidades de nuestro cliente y el diseño de nuestro producto o servicio. Y lo importante aquí es poder resumir todo esto en palabras claves, en palabras cortas, en frases cortas, para poder hacerlo llegar a nuestro cliente. Hacia el lado derecho podemos encontrar el segmento de nuestros clientes. En este segmento estaremos definiendo las características de nuestros clientes. Bien, vamos a detallar entonces paso a paso este modelo. La primera, como ya hemos dicho, se refiere a nuestro producto o servicio. Y aquí debemos destacar la novedad, la mejora del rendimiento, la personalización de nuestro producto, el trabajo, por ejemplo, si tenemos un trabajo que es, por ejemplo, hecho a mano o es un trabajo que puede ser dirigido directamente hacia un cliente en particular. El diseño, si es que ese es justamente nuestro fuerte. O también, recuerden, por ejemplo, a veces hablamos, ¿no? ¿Por qué eligen cuál tipo de marca, digamos, para un producto como puede ser unas zapatillas, no? Entonces, puede ser también por estatus, la marca nos da un estatus. Entonces, vamos a evidenciar, vamos a resaltar esa característica de nuestro producto. O estamos nosotros resaltando por un precio. Recuerden que hay marcas que dicen, este es el precio más bajo y garantizan que ese precio es el más bajo. Incluso hay marcas que indican, si encuentras un producto o servicio que viene a ser de un precio más bajo, ellos, pues, ajustan su precio, ¿no? Entonces, aquí sería una diferenciación por precio. Otro tipo de beneficio es reducción de costos, y eso es lo que brindamos nosotros, reducción de riesgos, la accesibilidad, comodidad o utilidad. Entonces, no es que nuestro producto o servicio vaya a abarcar todos estos puntos, pero hay uno que va a resaltar. Luego tenemos nuestro bloque de clientes. Aquí es hacia quién estamos dirigiendo nuestro valor. Aquí debemos de mencionar que podemos tener diferentes. Recuerden cuando estamos, por ejemplo, modelando un modelo de negocio dirigido, por ejemplo, la biblioteca virtual para organizaciones. Entonces, tenemos ahí organizaciones educativas. Tendríamos un cliente va a ser la misma organización educativa y el otro cliente es el mismo usuario, que podría ser un estudiante, sea de escolar o sea de otro nivel educativo. Entonces, podríamos tener diferentes clientes. Aquí definimos si nuestro segmento de clientes, nuestro grupo de clientes, por ejemplo, es un grupo muy amplio, es decir, nuestro producto es de uso común, cotidiano, entonces es un mercado de masas, o vamos hacia un nicho de mercado. Podríamos ir a un segmento en particular o incluso a un micro segmento. Recordemos que una de las ventajas y los beneficios de usar tecnología de información es que podemos llegar a un conocimiento muy fino de nuestro cliente. Podemos dirigirnos a un segmento, digamos, a un micro segmento que tiene características muy particulares. Entonces, podemos identificar aquí si trabajamos con un nicho de mercado, un mercado segmentado, mercados diversificados o vamos a desarrollarnos en una plataforma multilateral en la cual vamos a tener diferentes frentes para nuestros clientes. Luego tenemos los canales. En los canales, aquí debemos de tomar en cuenta los canales directos, aquellos que van directamente a tratar con el cliente, como son, por ejemplo, un equipo comercial. De igual manera, si tenemos almacenes, transporte que van a llegar a nuestros clientes, dependiendo de qué tipo de cliente tenemos, si vamos a desarrollar una venta por internet en el cual el cliente va a poder ingresar directamente y realizar sus compras, si vamos a contar con tiendas propias, donde ellos puedan acercarse y van a tener ese contacto directo. O si vamos a tener canales indirectos, es decir, que vamos a llegar, nuestros productos y servicios van a llegar a través de otros socios o mayoristas. Entonces, todo esto lo vamos a especificar en estos canales porque todos ellos deben de cumplir también las características de cómo nosotros queremos que nuestros clientes nos identifiquen. Y aquí tenemos también en este punto, el punto en el cual nos une, une nuestra propuesta con nuestro cliente, la relación con nuestro cliente. ¿Cómo vamos a relacionarnos? ¿Cómo vamos a llegar a ellos? ¿Cuál va a ser esa relación que tenemos? Puede ser una asistencia personal. ¿Cuál es el nivel de personalización que va a tener nuestra asistencia? Es decir, pues, va a tener un asesor particular o es como alguien ya asignado a este cliente o él llama, por ejemplo, si fuera por llamada telefónica y lo va a atender cualquiera del equipo. Entonces, ahí tenemos, es una asistencia personal, una asistencia personal exclusiva o el cliente se va a autoservir. Entonces, vamos a tener todos los recursos que él requiera para consumo del producto o servicio y para poder absorber de repente dudas o situaciones que puedan ser post-venta, si van a ser servicios automáticos, si van a haber comunidades en las cuales vamos a interactuar con nuestros clientes o si incluso vamos a permitir que los clientes puedan aportar a nuestro producto o servicio de una manera, pues, en la cual ellos puedan también, ahí tenemos una experiencia de una marca que permitió recibir diferentes ideas de diseño para un producto, en este caso de moda, de sus diferentes clientes, una creación colectiva, que también es una idea muy interesante. Y luego tenemos la forma en la cual nuestro modelo va a monetizar. ¿Cómo vamos a recibir nuestros ingresos? ¿De qué manera vamos a recibir nuestros ingresos? Por venta, por ejemplo, de activos. ¿Va a haber una cuota por uso del servicio? ¿Una cuota con qué periodicidad? ¿Y si es que vamos a tener planes en esto? ¿Cuotas de suscripción? ¿Va a ser por un préstamo? ¿Va a haber alquiler de algo? ¿Hay un leasing? Entonces, ¿cuál es la manera en la cual nosotros vamos a ganar con este modelo? ¿Vamos a recibir los ingresos con este modelo? ¿Va a haber concesión de licencias? También aquí pueden haber si hay asesoría, si hay un servicio, digamos, post a lo que nosotros estemos brindando, si hay gastos adicionales como gastos de corretajes, si ganamos por publicidad, ¿no? Que muchas veces es habitual en las páginas de internet. Entonces, todo eso vamos detallando en este punto. ¿Cómo se monetiza con nuestro modelo? Luego, los recursos claves. Los recursos claves, aquí debemos de tomar en cuenta los recursos físicos, que podemos hablar aquí de maquinarias, podemos hablar también en este punto de infraestructura, infraestructura tecnológica, infraestructura física que podemos tener, recursos intelectuales, si tenemos aquí, por ejemplo, patentes, podemos tener incluso flujos, procesos que van relacionados, que son el know-how de la empresa, de la organización, y va directamente hacia nuestro producto o servicio. Los recursos humanos, ¿no? Las personas claves que van a llevar adelante nuestro desarrollo de producto, llevar adelante nuestra relación con el cliente. Y recursos económicos, la financiación, etcétera, que podemos necesitar para desarrollar nuestro modelo. Y luego tenemos aquí las actividades claves. ¿Cuáles son esas acciones que directamente van a sumar valor para nuestro cliente? Aquí pueden estar procesos de producción, por ejemplo, resolución de problemas, plataforma red. Por ejemplo, si nosotros estamos en nuestra propuesta de valor presentando, garantizando una llegada de un producto en un determinado tiempo hacia nuestro cliente, entonces ese proceso de distribución será un proceso clave, una actividad clave para que podamos cumplir con ese tiempo que nos estamos comprometiendo. Y si les ofrecemos que los clientes van a tener un rastreo, por ejemplo, de ese envío, que es también muy común hoy en día, entonces también vamos a tomar en cuenta que adicionalmente a ese proceso de distribución debemos de tener una actividad clave que nos permita rastrear. Entonces ahí podríamos tener un sistema tecnológico que va a realizar el seguimiento de este envío y esto pues tiene que estar disponible hacia nuestro cliente de una manera actualizada en tiempo real. Y tenemos nuestros socios claves. Los socios claves, entonces aquí referimos las alianzas que son importantes para desarrollar nuestro modelo de negocio que nos permita, por ejemplo, realizar economías de escala, optimizar economías de escala que nos va a permitir reducir riesgos, reducir de repente costos o quizás llegar a un mercado más amplio, llegar hacia el punto, la posición donde están nuestros clientes o acceder a ciertos recursos o desarrollar actividades que son claves para nuestro negocio. Y en la estructura de costos tenemos aquí a alto nivel que debemos de considerar justamente aquellos costos, aquí tenemos costos fijos, tenemos costos variables, que van a, en los cuales vamos a incurrir en el desarrollo de nuestro negocio. Aquí también detallaremos si nuestra propuesta tiene una economía de escala o de repente pues va a trabajarse por proyectos también, los tenemos que tener en este punto. Y este modelo, nuestro modelo debe ser, el desarrollo de nuestro modelo debe seguir un proceso iterativo, es decir, tenemos un diseño inicial la cual vamos a exponer, vamos a exponer, es decir, recuerden que siempre este modelo es importante hacerlo en equipo, ¿no? Pero además del equipo que está desarrollando debemos de sacarlo hacia afuera, es decir, compartir nuestra idea, poder exponerlo de tal manera que podamos recibir retroalimentación, que nos ayude tanto a nosotros, porque cuando nosotros exponemos nuestras ideas, nos tenemos la necesidad de poder expresarlo en ideas cortas y también recibir esa retroalimentación que nos va a permitir justamente aprender y rediseñar nuestro modelo en algunos puntos para afinarlo, por ejemplo, hacia nuestro segmento de cliente o características de nuestro producto o servicio. Entonces, ahí actualizamos esa primera idea que teníamos referente a nuestro cliente, a sus necesidades, vamos afinando y podemos rediseñar la propuesta de valor. Entonces, este ciclo se hace de una manera interactiva, iterativa y de tal manera que podamos llegar a un modelo de negocio que pueda responder a esas necesidades del mercado. Bien, muchísimas gracias por su atención.